Siguiendo con ese mismo punto que comenta el colega Ricardo Domínguez, aparte de que ya la fecha de ahí un incumplimiento sobre el acuerdo municipal en el tema del pago a los fondos de inversión del presupuesto corriente, a mí sí me llama la atención y ahí yo lo que le pediría al presidente es llamar a una comisión de Hacienda, pero más que todo para poder entender cuál es el estatus hoy o en qué podemos ayudar a la administración alcaldicia a que pueda cumplir con lo que legalmente le corresponde, porque esos fondos de inversión son necesarios y todas las juntas comunales se proyectan sobre unos ingresos que van a entrar en la fecha que por acuerdo municipal quedan establecidos y lo que nosotros estamos buscando aquí es una respuesta concreta de cuándo es la fecha que se le van a entregar los fondos de inversión. Más que todo porque ya estamos entrando a la fiesta de fin de año, yo creo que también hay que revisar el tema de la movilización, que son un par de millones de dólares que no se hicieron, no se ejecutaron en este periodo y que estaba presupuestado para poderse entregar y que al final el camino por ley y por un fallo no se puede entregar y eso se puede tranquilamente redistribuir para que entonces a fin de año, que vienen las fechas más complicadas, y ahí es donde yo le pediría al alcalde ver el tema de la recolección de la basura, porque no es solamente el corregimiento de Don Bosco, es a nivel de todos los corregimientos de la capital. Y dicho eso, lo que sí corresponde por ley entregar es la partida de inversión y que ya estamos a destiempo, que debe haber sido el 15 de junio y estamos a 1 de octubre casi entrando y todavía no vemos nada en ese sentido. Sí, lo que yo le pediría, presidente, siendo usted quien preside este órgano y quien tiene que hacer llamada a la Comisión de Hacienda, ver la posibilidad de llamar a la Comisión de Hacienda lo antes posible para que el tesorero nos pueda dar explicación de cómo va la recaudación, porque a lo que nosotros entendemos, y lo otro muy importante, secretario, yo sí solicito que nos entreguen el informe financiero de enero a la fecha de ingresos y gastos de la Comuna Capitalida, como por ley nos lo tienen que dar, para poder entender la situación financiera de la alcaldía, porque lo que nosotros entendemos es que sí hay una buena recaudación, o por lo menos es mejor que la del 2019, y ahí es donde nosotros quisiéramos entender cuál es la situación al día de hoy, o qué podemos ayudar como Comisión de Hacienda a que se pueda tener una mejor recaudación o aumentar la recaudación, si así fuera. Porque tenemos un presupuesto aprobado por 170 millones de dólares, que sabemos que es complicado recaudarlo, pero que al final de camino indiferentemente sea la afectación o no, la recaudación va por encima de lo que estaba en el 2019, pero no estamos recibiendo los fondos de inversión, entonces eso nos llama la atención. Y la falta de comunicación o la falta de información sobre qué es lo que está pasando es lo que más puede agravar una situación. Y más porque ya estamos entrando a debatir dentro de poco el presupuesto del 2023, y ese es un tema que tenemos que tener claro y totalmente transparente hacia qué es lo que vamos a estar aprobando. Así que eso sería, presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!